Muy raro, es que siento que me está respondiendo, ¿eh? ¡No, mira, unos interruptores! Esto, acuérdate, a ver que no jugué que me asustaba mucho. ¡Y otro! ¡Uy, uy! ¡Es un alto, es un alto! ¿Pero qué? ¿Debería haber otro por aquí? ¡No dejanos interruptores! ¡Maldito Elmo! ¡Óyate! ¿Por qué? ¿Tú, en serio, me está respondiendo el bicho este? ¡Tú no le dices a Elmo qué hacer! ¿Qué pido? Bueno, voy a restaurar la energía. No quiero... o sea... ¡Sí, sí! ¡Todo rollo! ¡¿Qué?! ¡Gente, que me está respondiendo de verdad, eh! ¡Es cierto! ¡Venga, es que es cierto! Eh... ¿2 más 2? Vale, nada, era mi imaginación. Es que, tío, te juro que digo... ¿Ha dicho 4? ¡No! ¡No quiero ser el hijo grande, esto me da mucho mal rollo! ¡Pero Elmo quiere jugar contigo! ¡Pero qué pido, que me está respondiendo el juego! ¡Que me está respondiendo el mod! ¡Voy a poner la cinta, pero esto me está dando mucho mal rollo! ¡Lo hago por vosotros, gente! ¡Si os he llegado hasta aquí y no sabéis qué hago de miedo, por favor dejad vuestro like! ¡Porque ya no puedo! ¡Ay, no quiere ser!